Bueno, esta es una gira que se proyectó hace aproximadamente dos o tres meses atrás en conjunto con los ingenieros de cada sucursal en esta oportunidad de las agitas, banderas y las breñas. Dialogando con ellos un poco acerca de qué información o qué capacitación le podamos brindar a nuestros clientes, llegamos a la conclusión que el tema de aplicaciones y del uso correcto de aplicaciones es un tema que hay que darle realmente importancia. Entonces, bueno, en conjunto con la colaboración de cada una de las sucursales y en este caso con un laboratorio nuevo que la empresa Colón está trabajando que es ACTIV desarrollamos diferentes ciclos de capacitaciones en las diferentes sucursales. Bueno, la idea de toda esta gira que hicimos por el norte es, como siempre, tratar de vincular la marca y el uso de los coadyuvantes. con herramientas técnicas para que el productor sea más eficiente en el campo. Siempre tratamos de que nuestras acciones sean mancomunadas con herramientas técnicas porque creemos que lo que se viene es ser eficiente, trabajar, usar bien bien los recursos que nosotros ponemos dentro de una pulverizadora. Así que decidimos hacer toda esta gira por el norte, estuvimos en la sucursal de Agroempresa Colón de Las Gitas, en Las Breñas y en Banderas, Santiago del Estero, de la mano de Agroempresa, que es uno de nuestros distribuidores, visitando a sus clientes y haciendo estas acciones, acompañado de un técnico referente en la eficiencia, un fanático de la eficiencia como Esteban Frohler.